¿Qué tal amigos? Yo soy Rodrigo Alvarado, locutor profesional. Empecé mi carrera aproximadamente a los 13 años, mis pininos en la radio, y hasta el día de hoy pues me he mantenido haciendo diferentes cosas dentro de los medios de comunicación, en lo que es radio y televisión. En el día de hoy pues he querido hacer este video para empezar a contarles un poquito acerca de una historia que creo que muchos han olvidado, y la verdad es que como en aquella época no habían los medios digitales para preservar ciertas cosas, como lo es ahora con las redes sociales y los videos digitales y todo eso, pues ha sido un poco difícil conseguir información, conseguir pruebas, pruebas, por así decirlo, para poder pues tener algo que mostrarles a las personas. Lo que me he encontrado es que muchas de las personas que vivimos en esa época me han dicho pues no tenemos nada, no hay grabaciones, no ha quedado nada de aquella época. Lo único que estamos son personas que vivimos ese tiempo y que estamos todavía vivos para contarlo, pero aparte de eso prácticamente no quedan recuerdos ni nada de eso. Solamente la historia que muchos de nosotros vivimos, que es una historia muy bonita, pero que prácticamente ha quedado en el baúl de los recuerdos y muchas personas la han olvidado. Y me refiero a la historia de cómo empezó a meterse el movimiento de rock en Panamá. El movimiento de rock en Panamá empezó bastante underground porque todos saben con la influencia de los Estados Unidos en territorio panameño con la zona del canal, pues habían algunas emisoras que programaban música en inglés y traían programas de Estados Unidos que se presentaban en estas emisoras. Como era Canal 8, era un canal que transmitía desde la zona del canal para el ejército de los Estados Unidos específicamente y tenía una repetidora en la parte atlántica que era Canal 10. Pero en muchas partes de Panamá, si uno tenía una buena antena en la televisión, podían agarrar la señal de Canal 8. En muchas partes la señal llegaba y se podían ver los programas de Canal 8 y de Canal 10 en la zona atlántica. Al igual tenían una AM y una FM que servía el área de la zona del canal que también se escuchaba en muchas partes de Panamá. Entonces los programas americanos, la música americana se filtraba y pues a mucha gente le llamaba la atención, escuchaban la emisora y les gustaba la música y sobre todo el movimiento de rock que estaba en Estados Unidos bastante fuerte, pero que acá estaba de manera underground. Bueno, pues en cuanto a las emisoras de radio y los medios de comunicación, prácticamente lo que había en Panamá eran emisoras de AM que programaban en su mayoría música tropical. Casi todas las emisoras de AM tenían salsa merengue en la programación, otras eran de programas hablados, noticieros, programas de comentarios. Y había una que otra emisora de pop, entre ellas, me acuerdo que estaba Radio Juvenil, que después se convirtió en la FM 99, estaba Radio 10, que después pasó también a FM, estaba también Radio Femenina, estaba también Radio Bebé, y estaba Radio X. Y bueno, algunas emisoras de Radio Tic Tac, que programaba también música variada, pero era más que todo pop, música pop y música comercial, pop balada, en español, en inglés, pero era esa línea de música pop balada y música pop. Pero en cuanto al rock, el rock no se escuchaba prácticamente en ninguna emisora. Había algunas FM que comenzaron a transmitir en Panamá. La primera fue la que hoy en día es Estéreo Azul, que fue la primera FM estéreo que salió en Panamá, que era Sistema Nacional Estéreo, y después cambió su nombre a Estéreo Azul. Y de ahí siguieron otras emisoras, entre ellas, había una emisora de AM que era Radio La Voz del Pueblo, del señor Lombardo Vega. Él pues montó una FM que se le dio el nombre de Estéreo Panamá, en donde tuvo la participación familiar de sus hijos, que prácticamente estaban pues administrando la emisora conjuntamente con él. Y pues entre Efraín, Dicky y Aquiles, ellos comenzaron, como eran muchachos bastante jóvenes, comenzaron a programar en la emisora música rock también, dentro de la programación de la emisora. Habían algunos programas de rock. Hubo una emisora que salió en Panamá, que duró muy poco tiempo, y tal vez mucha gente no la recuerda, inclusive yo no me acuerdo de haberla escuchado, pero me han contado varias personas, que fueron los que empezaron todo este movimiento de rock. Me dicen que había una emisora que se llamaba TNT. TNT es una emisora que tenía poca potencia, tenía muy poca cobertura, y esa emisora pues programaba todo el día rock. Pero duró poco tiempo, muchas personas ni siquiera se dieron cuenta de que la emisora existió, pero dentro de ese poco tiempo que duró la emisora, influenció a ciertas personas que tomaron esa idea para poder hacer algo mucho más grande. Entre ellos, mi gran amigo Sergio Passarini, chileno que estaba radicado en Panamá en esa época, un superamante del rock, y pues él tuvo la oportunidad de hacer programas de rock en Estéreo Panamá, y pues ahí fue donde él empezó a meter un poco de rock en la emisora en su programa. Y luego, cuando esta emisora, que se le dio la oportunidad de administrar, salió al aire, él pensó, pues qué hacer con ella. Pues le dieron esta tarea de prácticamente administrar la programación de esta emisora, y él pues no tenía claro qué quería hacer con ella. Y me refiero a la emisora que se llamó Galaxia 2000. Galaxia 2000, anteriormente, se llamaba Radio Melodía, 107.9 FM. Transmitía dentro de un almacén. Me acuerdo que en Vía España había un almacén que se llamaba Tropelco. Dentro de Tropelco había una cabinita de radio, y ahí uno podía ver al DJ mezclando música y hablando en el micrófono, el locutor y todo. Esa emisora se llamaba Radio Melodía, tenía la torre de transmisión arriba. Esa emisora se vendió. Los nuevos dueños tomaron la emisora y la pusieron en manos de Sergio Passarini. Y le dieron la tarea de administrarla, de programarla. Entonces, él se puso a pensar. Al principio pensó, me voy con el pop, como todas las otras emisoras, pero ya con una FM de 1000 watts, que transmitía para toda la ciudad. Me voy con el pop o hago algo diferente. Y él dijo, bueno, ¿sabes qué? Me gustó la idea de esta emisora TNT, de programar rock. Me voy a jugarla toda por el rock. Me la voy a rifar, como dicen por ahí, por el rock. Y decidió programar la emisora con rock. 24 horas al día, que será otra cosa que no se estaba haciendo en Panamá en el momento. Las emisoras prendían a las 6, 7 de la mañana, ponían el himno nacional, transmitían durante el día y como a las 9, 10 de la noche, a veces hasta las 12, ponían el himno nacional de nuevo y se iban del aire. En la madrugada era difícil encontrar una emisora en el aire, casi todas estaban apagadas. Pues Sergio decidió mantener la emisora 24 horas, todo el día y noche, poniendo rock, rock, rock. Y yo me acuerdo que en ese momento yo estaba en mi casa un día, me gustaba chequear el dial, siempre estaba moviendo de un lado para otro para ver qué encontraba, cosas nuevas, cosas diferentes. Y siempre yo escuchaba Radio Melodía cuando estaba en Tropelco, con una programación bastante variada, comercial. Y me gustaba lo que estaban haciendo y todo, pero de repente se fue del aire y semanas después o un par de meses después la emisora vuelve al aire, pero por la identidad de Galaxia 2000. Y ahí fue donde yo abrí los ojos y dije, wow, ¿qué es esto? Y me quedé ahí pegado y comenzaron a poner rock, y rock, y rock, tras rock, tras rock. Y me llamó la atención, me llamó la atención, solamente al principio estaban en transmisión de prueba y se oía la voz de Sergio que decía, esta es Galaxia 2000. Y eso era todo lo que se oía en emisora y música. Por varios días se mantuvo así la programación en prueba, pero rock, rock y rock. Luego arrancaron ya de lleno con una programación más variada y ahí fue lo que podemos decir, una escuelita de radio para muchas personas que empezaron sus pininos ahí. Y hoy en día han salido buenos locutores que hoy en día marcaron una diferencia a través de su carrera y muchos de ellos todavía están vigentes. Entre ellos podemos mencionar, pues, aparte de Sergio, porque Sergio después de Galaxia, él tuvo otras cosas que hacer. Él fue vicepresidente de Radio 10, donde también llevó el rock. También estuvo haciendo programas en Radio 1000 y Estéreo Bahía. Los programas de los OVNIs, que fueron muy populares en Panamá. Era la voz de Sergio que narraba todo lo que era el programa de los OVNIs. Y muchas otras cosas que se hicieron en Panamá con la voz de Sergio. Y luego finalmente regresó a Galaxia hasta que Galaxia después desapareció. Pero en Galaxia entró también a trabajar un personaje que no era rockero. A él le gustaba lo que era el disco music. En esa época estaba también muy popular el disco. Entonces había una guerra entre el disco y el pop. El disco y el rock. El rock con el pop. El pop con el disco. Y había una guerra entre esos tres géneros que bueno, entonces cada uno se iba con lo que le gustaba. Entonces en la mañana estaba Sergio Pasarini programando rock. Después estaba Bosco Ricardo Ballarino programando en la tarde música disco y música pop. Y entonces en la noche venía Francis de Icaza a rematar la programación con música rock. Dentro de la programación también hubieron otros personajes que tuvieron la oportunidad de participar con la primera galaxia. Y de ahí salieron hacia otras emisoras como Víctor David Guerra. Que también estuvo en Galaxia y después se fue para la FM 99. Y finalmente pasó a Omega Estéreo. También estuvo por ahí Alfonsi. Que mucha gente recuerda a Alfonsi. Sí, él se quedó con Galaxia por mucho tiempo desde principio a fin. Él empezó con la primera galaxia y cuando Galaxia murió también estaba Alfonsi ahí. Él estuvo desde principio a fin prácticamente. Y fue donde él empezó su carrera profesional en la radio. Y hubieron otras personas que pasaron dentro de la programación de Galaxia. Y luego vamos a contarles un poquito más de esta fabulosa emisora y qué es lo que se hizo con Galaxia hasta el día que desapareció. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!